Lo decimos recién, la gente que circula entre Edesa y Cabrera Bueno, vemos que algunos buscan irse para la banquina porque es impresionante este bache que está sobre la ruta Reiteramos, sin señalizar Por la noche es otra, la realidad es más peligroso aún La verdad que no hay nada, nada que indique que aquí hay baches importantes La gente que busca... Ahí está, la gente que busca la banquina por supuesto, ¿no? Para mayor seguridad Miren lo que es esto, ¿no? Sin señalizar Sin señalizar, reiteramos Gracias por ver el video Sin señalización Un verdadero peligro sobre la Ruta Nacional 158 Entre el General Deise y el General Cabrera Sin señalización Reiteramos Esto de noche es un verdadero peligro Los oyentes Gracias, los oyentes lo remarcaban Al mensajero de la radio La verdad que Hace varios minutos que estamos acá Y le hacemos seña a la gente A los que circulan Que bajen la velocidad Porque es impresionante el peligro Que está generando esto A esta hora De la mañana Gracias, los oyentes lo remarcaban 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?